Córdoba, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Alejandro Bercovich, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en Radio con Voz. Buenas tardes, Alejandro. Bueno, muchas gracias por el contacto. Un gusto. ¿Qué les plantearon a los diputados? Y entiendo que había senadores también. Sí, fuimos primero a la mañana temprano a la Cámara de Diputados. Nos recibió la diputada Vera Zay, que es la presidenta de la Comisión de Transporte de la Cámara. Y nos sorprendió gratamente que había más de 40 diputados de distintos bloques, de distintas provincias. No había ninguno del oficialismo, pero había una presencia importante. Y le presentamos un proyecto de ley que crea un fondo de compensación federal, agregándole un inciso a la ley de combustibles. Alejandro, la ley de combustibles es una ley que ha tenido cuatro incrementos de ese fondo en lo que va del año, por los aumentos del valor del combustible, que no se está distribuyendo, que tiene una afectación restringida, pero que no aplica para el transporte. Habida cuenta que a nosotros, y cuando digo a nosotros, digo a todos los municipios fuera del área metropolitana, nos han quitado el derecho al subsidio para el transporte urbano y obviamente se lo han dejado solo al área metropolitana. Nosotros necesitamos, hoy somos el único sostén del boleto. El boleto en Córdoba... ¿Cuánto vale? Vale 700 pesos, pero si uno hace una minuta tomando el valor del combustible, la paritaria de la UTA, la minuta de costos hoy da 1.400, o sea, los 700 pesos que faltan, que no puede poner el usuario, lo está poniendo la Municipalidad de Córdoba. ¿Y cuánto tiempo más lo puede poner? Me imagino que hay un horizonte finito. Ya agotamos, Alejandro, el presupuesto de este año destinado a transporte. Vos imaginate que nosotros cuando empezó el año sabíamos que el presidente que asumió el 10 de diciembre iba a venir con un plan de ajuste muy fuerte, pero nunca imaginamos que de poner mil millones de pesos en enero estemos poniendo casi 10 mil millones ahora en junio. Porque obviamente el retirarse de los subsidios nacionales y el fondo compensador también se cae en la contraparte provincial y quedamos solos con un incremento y con una inflación que ha llevado la paritaria de la UTA a un nivel y el valor del combustible a un nivel que hoy dan ese costo en nuestra ciudad y esto está pasando en toda la ciudad de la Argentina. Formosa, por ejemplo, hace 80 días que no tiene transporte urbano porque hay ciudades que no lo pueden sostener, hay paros de la UTA, hay empresas de transporte en el interior, en Rosario, que ya entraron en convocatoria. Por eso en febrero nos movilizamos, fuimos a hablar a la Secretaría de Transporte, luego hablamos con el ministro del Interior entonces, que hoy es jefe de gabinete, Guillermo Francos, y la conclusión a la cual llegamos, que este era un tema económico y que, bueno, había que ir por una modificación en la ley porque el esquema no se iba a cambiar. Así que, bueno, proponemos esto, fuimos muy bien recibidos y en el Senado, me parece como dato positivo, Alejandro, entre todas las presencias calificadas de senadores de las provincias, hubo una que la ponderó, que fue la de un senador de la Libertad Avanza, Pautroni, que es de Formosa, justamente, donde hace 80 días que no hay colectivo y se comprometió a que una vez que, obviamente, pase el tratamiento de la ley de bases, que sería la semana próxima, se comprometen en la comisión a comenzar a estudiar este tema. Daniel, ¿ustedes tienen miedo de que pase algo así? ¿Puede llegar a pasar algo así en una ciudad como Córdoba? A ver, Alejandro, nosotros gobernamos una ciudad que tiene mucha historia, pero que, fundamentalmente, en la cual vive gente. Claro. Nosotros le dijimos ayer a los senadores y a los diputados, que lo saben muy bien, que en el transporte urbano no se mueve la casta. Si la decisión del gobierno fue eliminar privilegios y atacar a un sector empoderado, en el interior está pasando todo lo contrario. Están eliminando un derecho y están atacando a la gente que trabaja, que estudia, que se mueve en Bondi y que es la que mueve una ciudad. Nosotros, obviamente, como Estado presente, no vamos a dejar la gente a la deriva, pero también tenemos que defendernos. Y en esto también quiero ser claro, ¿no? Queremos quedarnos con la plata de Lamba porque ese es otro problema. Nosotros queremos que se distribuya mejor un fondo en el cual hoy aportamos un montón y no recibimos nada. Y entiendo que el proyecto es viable. Qué jodido, ¿no? Estaba pensando en los malabares que suele hacer, por ejemplo, el gobernador Martín Chargiora, que yo sé que son parte del mismo esquema político, del mismo armado, no solo fueron electos por la misma lista, porque, bueno, ustedes todo el tiempo navegan con la contradicción de saber que en su provincia ganó mi ley por mucho en el balotage y que les está haciendo mucho daño con determinadas políticas. Pienso en la política agropecuaria, pienso en la continuidad del CEPO, pienso en este recorte de subsidios que pone en riesgo el funcionamiento de lo más elemental de los colectivos. ¿Cómo haces vos concretamente para navegarla? ¿Qué pasa en el diálogo ahí con los cordobeses? Que, por ejemplo, hicieron un acto para recibirlo a mi ley la semana pasada, el supuesto pacto de mayo, que no fue más que un acto, pero también protagonizaron un acto muy multitudinario en contra, que fue reprimido en otro lugar de la ciudad. Alejandro, nosotros gobernamos una provincia y una ciudad con Martín, somos parte del equipo y yo soy parte de su proyecto, porque fui su vice intendente, que hace 24 años gobierna la provincia, donde la gente nos elige para gobernar la provincia y ahora nos dio la oportunidad en la ciudad y nos ratificó, porque ve que gobernamos bien, porque ve que defendemos intereses. Martín ha sido enfático defendiendo la política productiva en contra de las retenciones que quiere sobreimponer este gobierno de mi ley, defendiendo la política de las universidades públicas, defendiendo también nuestro sistema jubilatorio. Obviamente nosotros no tenemos contradicciones en eso y vamos a defender enfáticamente a nuestra gente. ¿Vos a la gente le decís, che, nos están cagando con esto a los vecinos? No hace falta, a ver, Alejandro, la gente no es tonta y la gente sabe que después de cinco meses y medio, casi seis meses de gobierno, la gente hace sus evaluaciones y ve que el gobierno provincial y el gobierno nacional tienen claramente responsabilidad y definidad. El gobierno de la provincia de Córdoba y el gobierno de la municipalidad de Córdoba están sosteniendo con un gran esfuerzo presupuestario los comedores, los hospitales, las escuelas provinciales y municipales que dejaron de recibir un montón de recursos que la nación dejó de mandar de manera unilateral, lo mismo que el transporte público. Nosotros en Córdoba creemos en el Estado presente, creemos en la comunidad organizada y trabajamos en consecuencia. Lo que no quita que peleemos institucionalmente las cosas como corresponde por nuestra provincia y por eso fuimos al Congreso ayer, porque entendemos que la política es la que tiene que resolver esto, hay que fortalecer la democracia y lo que falta en la Argentina hace mucho tiempo es federalismo. Y fuimos por eso ayer con muchos intendentes de todas las ciudades capitales de la provincia, que somos de todos los partidos políticos, nadie puede decir que esta es una opereta o que acá... Y nosotros somos genuinos defensores del superávit fiscal porque podés venir a cualquier provincia, a cualquier municipio del interior y cuidamos los números, cuidamos las cuentas. Le podemos enseñar a muchos que hablan de números que los números no cierran bien si la gente queda afuera. Sí, sí, conozco, además voy varias veces por año a Córdoba, sé de eso. Pero bueno, este cortocircuito podría, por ejemplo, hacer que los diputados por Córdoba que votaron la ley bases ahora hace un mes, voten en contra si vuelve a diputados después de su paso por el Senado? La verdad que no estoy en condiciones de evaluar eso, Alejandro, porque nosotros sí tenemos un compromiso desde la institucionalidad que el gobierno tenga las herramientas para gobernar. Lo que necesitamos es que las acciones de gobernabilidad sean consecutivas en el movimiento y en el accionar de cada provincia y de cada ciudad. No se puede sostener una contradicción que es tener un superávit fiscal que se ve en números que están sostenidos con un déficit social. Eso no es sostenible en el tiempo y vos lo sabés mejor que nadie porque sabés mucho de números y sabés mucho de gente. Daniel, gracias por este rato. Un abrazo. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Hasta luego. El intendente de Córdoba, Daniel Passerini. Y aprovecho para contarles esto, porque tiene que ver con los subsidios al Bondi también. Hoy publica el diario ARD junto con el diario La Nación una investigación sobre el padre de Javier Milei y los millones que hizo gracias a los subsidios a los colectivos. Lo cuenta en el diario ARD, por ejemplo, Emilia Delfino junto con Iván Ruiz y lo pone en números respecto de Norberto Milei, el papá de Javier, que fue presidente y accionista de Rocaraza. ¿Recordarán ustedes los Bondi que decían Rocaraza S.A. y teniente general Roca S.A., dos compañías de colectivos que funcionan en el área metropolitana de Buenos Aires? La Secretaría de Transporte Argentina distribuyó subsidios estatales a esas dos empresas por al menos 33 millones de dólares entre 2005 y mediados de 2007, según aparece en cientos de planillas de la Secretaría de Transporte que revisaron tanto el diario ARD como La Nación en una investigación coordinada por CLIP, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Milei había contado que su papá empezó como chofer de colectivo, que el dueño de colectivo lo dejaba trabajar los feriados, que esos días la guita iba para él y que así se fue comprando Bondis. Beto Milei, como lo conocen en el mundo de los Bondis, pasó a ser accionista y presidente de tres empresas. Roca Raza, teniente general Roca, y otra que se llamaba Francisco de Viedma S.A. Y la flota de colectivos que llegó a tener, según cuentan acá, fue de 115 colectivos, solamente en general Roca. O sea que hubo muy poca transparencia en la presentación del patrimonio de la familia Milei. Consta esto en papeles de la empresa presentados ante la Inspección General de Justicia y se sabe, además, que todo ese mundo fue muy opaco durante mucho tiempo. Pero bueno, lo seguro es que entre 2005 y mediados de 2007 recibió esos 33 millones de dólares, son los subsidios que el propio Milei critica, pero que enriquecieron a su familia. Hasta las 16 con el...